ay buenas tardes buenas tardes feliz viernes para todos hola muchachos aquí ando agarrando este aparato porque voy a hacer un cevichito por ahí está mi güerita hermosa qué pasó mi güera qué pasó mi güera dile que ya en dos días vamos a enseñar una fotito tuyo dile en dos días vamos a enseñar una fotito de mi güera es la pinche blanca plebe miren buenas tardes a todos saluden mi amor hola kenia how are you wow que pique que nice ok entonces plebes bienvenidos a todos aquí tenemos camarón este camarón ya viene ya viene de sinaloa peladito plebe cuenta que nomás ustedes lo agarren y mole viejo entonces voy a acomodar esta chola yo le digo chola esta esta chola la voy a acomodar aquí déme un poquito déme un segundo déme un segundo ustedes son bien buenas personas y entonces iniciamos el en vivo oficialmente hola a todos hola mi amor que andamos en vivo en facebook viejona andamos con tokyo en tu sopa y chopita ok 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 déjenme limpio porque la regla número uno del que mueve la cocina es todo la basura se debe echar en una parte para que así no no tenga tiradero en la cocina dice bueno este en vivo es patrocinado por salsa el baleado salsa el baleado edición limitada no se olviden ustedes de entrar a salsa el baleado y quedarse con esta edición limitada tenemos esta negra que ya casi nos la acabamos y tenemos la roja es más enchilosa y tiene una poción que le echamos nueva que a ustedes les va a encantar bueno dado el anuncio una poción secreta una poción secreta dando el anuncio dando el anuncio empezamos ok no sé si me miren ahí ¿cómo se llama su challenge? el challenge se llama Larry Sopa Challenge el Larry Sopa Challenge bueno acepté el challenge de Larry que es el Larry Sopa Challenge ok aquí estoy pleno gracias por todas las estrellas y empezamos así obviamente preparar la sopa la salsita del baleado agarrarla así vean ay que rico la agarré amor pero también al último tienes que agarrar un plato y comerte el jugo ok déjalo otra vez ¿tiene un café de leche? si tienes que usar el baleado ok es que Kenneth está haciendo un challenge que yo hice bueno acepté el challenge de Larry que se llama Larry Sopa Challenge y lo que tenemos que hacer para que lo hagan es en el hashtag Larry Sopa Challenge preparen su sopita salsas baleado y hagan esto y al mejor se les va a regalar 500 dólares y al mejor ya gané yo no se va al local plebes todo lo que sea marisco sabe cocinar ah si Sara todo lo que sea marisco sabe cocinar pero un mole voy a comprar un mole doña maría pongo a cocer el pollo y se lo echo le echo sal y ya está fácil plebes es cuestión de que se animen vean ok aquí tenemos ya picadito lo que es lo que es perdón 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 vamos a ponerlo en esta bandeja ok en esta bandeja ok esta bandeja porque estas las pueden encontrar en sample se hace bien a gusto el marisco aparte se conserva el ladito porque recuerden que vamos a poner limón 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 para curtir ahí estamos y ahora vamos a poner sal sal al gusto ahí estamos ahora ponemos pimienta vamos a abrir la pimienta porque sale muy poquito ahí está pimienta vamos a darle vuelta vamos a darle vuelta me dejaste unos para hacerlos hay muchos gracias a dios aquí y ojo ojo lo que les voy a decir ojo también no no que ojo lo que les voy a decir la cebolla no la echen para curtir porque la cebolla entre más estoy picando la cebolla entre más viva esté es más perrona muerta no me gusta no que me ayuda un poquito con poquito cilantro compré cilantro hasta que fui a la tienda compraste cilantro si mi amor cilantro ¿cómo ocupas ayuda que te lo pasen? no más que me lo pasen ahí están las necesitas pero me lo laven está bien yo lo voy a picar aquí ok tenemos tomate y vamos vamos a agarrar pepino que ya tengo ya si quiero pero si no 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 tienes que dársela si no vamos si no vamos a agarrar si yo le diría que si quiero la verdad no quiero pepino pepinito dice Mayer quiero la edición limitada gracias plebes el mejor chef de los marijos ah si un día llegaron unos amigos de Culiacán bien bravos y me apostaron mil dólares y había tres cuatro e hicimos un concurso le tapamos los ojos a varias personas entre ellos el chupata avión y el viejo trago un verga ese y el chef de España y un chef de España vení y ganó mi amor y gané yo viejo aquí en la casa me embolsé cuatro mil dolaritos él hace todo bien rico ay mi viejo no o sea de la cocina ok explíquete explíquete él hace ceviche hamburguesas de todo mhm vean tenemos ahora acaba de arribar a nuestra tabla el cilantro lo agarra lo pica pueden picar todo junto muchachos todo junto miren y hacer un nacho todo todo junto ok ok ya tenemos aquí picadito el cilantro para que le de un sabor exquisito entonces yo les voy a decir una cosa y se la digo de todo corazón chavalón vamos a agarrar la salsa esta negra edición limitada y vamos a pegarle una bailada tu 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 vean ahí está vamos a agarrar los chiles con los cuales están hechos con los cuales se hace la salsa estos así lo agarramos con la mano y empezamos a quebrar estos ya están tostados vean nomas eso desgarro desgarro mi trapito con el que me limpio ok vean así vamos así vamos vamos a pegar una revolvida se dice revolvida como dice se dice movemos hay que revolver con la revolvedora vamos a mistear vamos a mezclar vamos a mezclar ok ahora ahora vamos a ponerle todo lo que ya habíamos picado se mezcla todo se mezcla todo ahí está ahí está ahí está voy a encargar esto con camarón estos tienen queso adentro quien mire esta historia oigan lo que les voy a decir apareció el comino estos secretos no se debe decir la olivia me regañe cuando digo estos secretos vean vamos a poquito comino ahí está ese secreto tú te has hecho muy rico no yo quiero que la gente disfrute un buen ceviche échale poquito comino les mande ah sí no me dejaste y no hiciste el challenge ahora vamos a agarrar poquito clemato poquito clemato no usen mucho ahí está ahí está mija me traes me regalas un plato hondo para servirme ok 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 vean qué chula ese bichible ahí está qué chulada tengo el plato hondito ándale no hay más chiquito que ese porque quiero echarme más bonito así bueno 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 salud de chapas gracias me dan una cucharona grande plenaria ah como un chef tiene ayuda ceviche qué rico se ve no esta lo voy a probar en frente de ustedes este esta me dio una 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 te di extra cuchara para que ya no pida una cuchara para los chatas para que ya no pida de cuchara cómo está vean qué rico huele delicioso lo puedo probar sí mmm 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 vayan a ver mi challenge de la sopa ¿lo quieres probar aquí en vivo? dale pero yo pruebo con tostada ok vamos a probarlo yo pruebo con tostada a ver cuando está así no puedo a ver yo les digo cómo está ok no estoy mentira no porque sea tu marido vamos a ver me dan otro plato porque me quitó el plato no yo no puedo comer eso mmm no no espérate espérate déjalo probar el camarón está pero que no les miento mmm yo quiero probar mmm mmm es que es que tiene todo no esto te voy a hacer uno sin nada mmm vente a sentarme amor tu nariz es muy nervioso no te quieres ver mami no te quiero ver mmm 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 dale eso trame las tostadas mamá agárralo y ven le da mayonesa por favor eres la mejor limón ya no quiero ah sí porque voy a curtir uno ahí pero ya sí está bien coman ok quiero un cervezón que me lo trae ya están allá afuera esto no me cojete es esa la total perico chayito no aquí no hay total perico parece que picaban esa madre a la aquí está mi amor la mayonesa yo te traigo agüita de esa de la que debes de tomar mira adónde quieres una cerveza mira uy la cerveza ya estamos martiros para echarle a mi le están dando mi carrilla ella y sus siete mares aprovecho familia que rico muy rápido fue rapidísimo porque porque el camarón en sinaloa no se come un buen ceviche en sinaloa no te impuesto uno a comerlo todo crudo que sepa por limón entonces recuerden agarra una tostadita con mayonesa así le pueden hacer así también mira vean de acá de afuera 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 mmm 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 el ceviche pleno está delicioso mmm dice se ve riquísimo ya me está servallado más plebe es que está bien natural ustedes miraron piqué pepino cilantro le eche pimienta le eche sal al camarón ustedes lo vieron todo ustedes lo vieron todo aquí limón es muy importante está muy limoncito más para decirle plebe esta salsa está pasa adelante ah no voy a estar pasando eh que mi amor yo te voy a comer pero a tus pozos también mmm 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 tengo a una bebé y tengo a este otro bebé vean a una le doy pecho y a este le doy mi cere... mi... como no ya yo no me voy a usar mi la riega este limón que hay en tu sample el limón de eso de de los chiquitos no lo grande no sé cómo se llaman a mí se me a mí se me antoja a mí no tan curtido pero ahorita estoy embarazada no lo puedo comer así ándale quién dijo eso no lo puede probar Arime Aguilar está embarazada así pero así es no tan curtido que sea gracias Olivia hoy como truena la ultra toro mmm la Olivia me cagüetea mmm muchos dicen que el marisco debe estar más curtido con limón que crudo pero ustedes no están preparados para este tema mejor no vamos a hablar de este tema para mí siendo creado en Sinaloa en los tres años para mí si traigo ay genial ando hablando con ando hablando con cilantro en los dientes y todo estoy comiendo mmm esta salsa marisquera la pueden encontrar en salsaelbaleado.com de hecho antes de entrar en el enlace dejé dejé está mmm 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 que me mira el corazón que me mira si me ve mmm mmm ay mi amor saludo saludo si con la cola mmm amor tenía rato que no me aventaba un ceviche así ah sí ándale la neta te quedó la verdad que de rumbo al 10 le doy un 15 mmm y a mí no me gusta así a mí no me gusta así a mí me gusta cocido pero el camarón está durito así como fresco bien rico parece inalua me encantó bien natural con mucho sabor la textura vaya estoy como la mía mmm 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 bueno bueno lo puedo dejar no puedo amar tengo que echarme otro tengo que comerme otro ya sorry si le va a hacer Alejandra sorry si te sale un granito ah como pueden hacer un aguachile les digo aquí en caliente a ver déjame ponte a comer déjame la gente quiere camarones de esto oh yo lo yo solo hago ponte a comer ese bichito ya le le partimos vean les voy a contar les voy a contar estos son los camarones ya está compramos como unas cuántas libras serían unas 4 vienen así ya de Sinaloa vienen así hay una persona que los vende aquí se llama Cayos en Schwim aquí les voy a dejar donde pueden encontrar estos estos camarones yo lo más quiero 7 camarones si ok Cayos en Schwim es 562 377 28 19 taco la carreta y Cayos en Schwim ay tengo Cayos me olvidaste de los Cayos hay que traiga un hambre traiga un hambre voy a bajar la cámara para enseñarles como ustedes 7 camarones quiere Kenya 1, 2, 3, 4, 5, 6 falta 1 mi amor 7 Kenya quiere 7 camarones ahí está la verdad es que no 8 a ver Kenya que nos van a hacer también número 7 que van a hacer a ver platicamos con mantequilla y con sal y pimienta ok y aquí tengo estos tortos tortontolinis ok te los salo o así sin salar échale sal y pimienta a tu mi amor ok sal y pimienta ¿le te paso los Cayos? si o no me voy a hacer esto es muy bueno te vuelo estos que están rellenos de queso que están deliciosos con unos camaroncitos ¿ya los tiró aquí entonces? ok ay que chulada ajá si miren los Cayos como llegan estos son lindas loense 100% tienen lechita mira se han dado yo anoche le da mucha lechita no los voy a mover tanto ¿entonces tú vas a hacer esos camaroncitos así? con eso mira mmm ¿qué dice? ¿qué es un buen ambiente aquí? ceviche con baba ceviche con baba ok vean los Cayos se llaman tortontolinis vean vean vamos a hacer ahorita vamos a agarrar los Cayos vean plebe está más grande que mi cara los Cayos es este torteloni los Cayos cuando ustedes compren Cayos si este chavaro le vende los Cayos o en cualquier otra no en cualquier otra parte muchachos vean los Cayones ven ven me abarca acá y toda la cara bueno cuando ustedes compren Cayos y no se los acaben que compren un kilo de Cayo o dos kilos de Cayo tienen que ponerlo en en una hielerita o una bandejita con si Kenia también va a cocinar y va a estar cocinando con hielo es la clave vean se mira si se mira vamos a partir el Cayito ahí está en 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 cosas en en este delgadito vamos a afilar un poquito el cuchillo porque me gusta que vaya como pan como mantequilla al cuchillo le vas a decir uno para allá otro para acá uno para allá otro para acá y uno para allá y otro para acá con hielo oye esa es una canción uno para allá otro para acá uno para allá otro para acá uno para allá otro para acá uno para allá y como se fila el cuchillo uno para allá otro para acá uno para allá otro para acá estamos aquí fileteando los callitos que quede como hojita de papel ah no, hojita de papel es así tampoco lo inventes que quede como hojita de papel que mi niña ok estamos aquí ya te lo hago un poquito ok vean el callón uno dos tres, fíjense cuatro cuatro cinco tiras de callos a ese callón cinco pero por qué los restaurantes restaurantes porque los restaurantes restaurantes no restaurantes a ver por qué lo de los restaurantes siempre lo hacen bien grueso a los restaurantes no quieren batallar no tienen mucha clientela ellos quieren nomás salir adelante y ellos le van a ir a Dalet a Dalet le dolió le dolió te estás olvidando el español o qué verga a Dalet le dolió dice se le olvidó se me olvidó el callo no me hagan carrilla que me tengo carrilla Evelyn ¿quería no traigo cilantro? no ahora te traía hablando y estaba hablando con ella tú hasta con cilantro te miras bien a tu madre oyeron andas con todo que necesitas con cilantro dice mi vieja que yo está con cilantro con cilantro te antoja ¿qué mi amor? ¿qué queres? quiere chichi la niña más yo creo no, ya leí ¿quieres brazo? te lo voy a colgar me van a chichar 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 ya casi acabamos plebe qué guapos gracias bueno mi platillo ya perdón aguantame plebe vamos a ver vamos a ver aquí el platillo no pues queremos ver cómo quedó espérate espérame espérame ¿cómo quedó mi amor? sí no no kenia tú te fuiste a otro nivel tú te fuiste de Culiacán Italia con algo mucho con mi madre de Sinaloa de Sinaloa de Italia te fuiste con algo chumbum vale con mi madre con esta cuchara mira así le voy a dejar la línea porque dijo que le gustaron ok así ok y luego y le echa los camaroncitos de arriba los siete camarones saludos a Carlos si no son siete camarones si güey a ver si no son siete camarones ya están ya están ya crudos son los que me estoy comiendo yo eso ya están cocidos amor si no son siete no les va a quedar igual tiene que ser siete camarones y con la colita plebe y con colita ahí está siete camarones ahí se mira bien perro eso tenía así era puedo probar eso yo también y estos están rellenos de queso ¿cuáles? las chumumelas ¿cómo llaman las cosas? están rellenos de queso vean mi platillo que platille se mira muy buenille fierro parientille oye ¿quién es que te sacaste la manga de platillo? ¿dónde lo inventaste? ábreme un poquito colado en la mano y eso que no le he echado el adrezo y no le he echado yo tengo bájale le pones cerrar ahí amor ¿dónde? no, no ok bueno yo estoy aquí con los callos estoy en la época de los callos vamos a ver querida ¿cómo se va a comer eso? vamos a esto se come así agarras pero échale algo no, no, no lo que pasa es que yo iba a quitar también esto con mantequilla todo lo iba a revolver pero ok se come un tortolini un tortolini tortolini manini fierro parientini y se agarra un camaroncini amor no te vas a quemar gracias a todos los que están aquí sintonizando Dios me los bendiga nosotros somos marisqueros hoy chayito oh chayito con razón se llaman ravioli dicen antes que se llaman ravioli ma sí oh Carlos Sánchez no, pues voltea la cámara voltea la cámara no, pero quiero un ravioli ok raviolini no es ravioli quiero un ravioli dicen que es ravioli no, no es ravioli es otra verga esta playa es como ravioli me chame el camarón no para que estoy en una boda la verga la que no es de comida para boda estás en mi boda ay verga que bueno pero si guisamos todo con mantequilla bien rico no, pero está bien bueno si llaman siento que si hubiera revuelto esto con eso hubiera quedado medio ensaladona así tan perro así ahí encontraste bien perro ay, que ni me das otro amor ¿por qué escogiste siete? porque eran cinco patitos para mi vida no si este es mi lucky number oh, si este es el lucky number de mi vida ok ves que escogí siete y tú te los estás acabando yo te voy a arreglar quince ¿qué les hacemos unos callitos ahí? déjate lo limpio ¿alguien no hay pedo? le ves ay, que bueno está esto no son ravioli no son ravioli, mamá son otra cosa son tortolini son tortolini ya me dio apetito ay, Marisol es que esto está bien bueno son tortoloni ah son tortelloni a ver, que le volteo así se llaman a la madre se llaman cheese tortelloni cheese tortelloni es como ravioli tortelloni larinoni quemianoni los amoni a todos los amo dice, ¿tú haces raviolis o los compras hechos? Karina no, los compré en un paquetito no, todavía no llego a ese grado necesito un poquito más de tiempo todavía no, mija todavía apenas, apenas ténganme paciencia lady camarón me dice Carmen Sánchez hoy me llegaron las salsas están buenísimas dice Juliana Juliana tienes que hacerte una sopa maruchan a ver, dile, Kenny ¿cómo está el rollo de la sopa maruchan? tienes que agarrar la sopa, aquí la tengo a ver, vean ahí voy con Kenny a ver ok vean ¿tienes que agarrar la sopa? la sopa maruchona todos los que tengan mi salsa con la salsa el baleado, vean tienen que agarrar un tenedor un tenedor hacer eso así ok y luego así chupale es bonito la chupa ma ese es un challenge ¿no? es un challenge pero a ver se llama ay no salud que rico esa bebida de comida ok entonces Kenny te dejo porque voy a seguir acá con está muy bueno tú si pero hay más ravioli nomás viene una bolsa de ravioli ahí hay más ok pero nomás esa ok ok pleones guacha disculpen el desmadre que tengo aquí paso número uno ¿no? paso número uno es cortar el el callito si tienen callo cortar el callito quitarle algunos cueritos que tiene así el callo no hay problema el callo es el callo como lo que tiene ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué en las patas uno tiene callo? es lo mismo me toca yo qué asco estoy comiendo no 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 nomás estoy preguntando ok ya tenemos el callini vamos a agarrar un platini agarramos un plato porque vamos a curtir los camarones que ya teníamos para estos camarones yo los abrí estos camarones los abrí yo para un estos camarones les hice así miren les voy a enseñar yo los agarré así y los partí por el medio y ya los echamos ahí vamos a agarrar poquito limón ¿teleza? ahí está poquito leche vamos a quitar la semillita que me fue ahí quitamos semilla una ribotota ok entonces ya ya tenemos ahí por ejemplo el limón y el camarón recuerden el callo el callo sí está bien bueno agarra la sal salecita pum 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 y agarra la pimientona pimientona tum 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 vean que chula vean 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 es que tienen que ver esto tienen que verlo voltea la cámara por favor vean mmm 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 ok entonces muchachos lo que vamos a hacer vamos a otra vez a revolver aquí ok ahora lo que vamos a hacer muchachos y muchachitas gracias a todos gracias por compartir gracias por mirar estos tips bueno mientras se curte un poquito el camarón recuerden que el callo no hay que curtirlo el callo y el callo se lo pueden comer así el callo no va curtido el callo nomás que esté bien helado bien helado agarramos la cebolla la partimos la cebolla y vamos a hacer tiras larguitas así miren mmm entre delgada y gruesa que viene siendo que viene siendo este tamaño ok hasta ahí vamos bien va pleones hasta ahí vamos al putazo ok hasta ahí vamos bien enterado copiado enterado enterado y los punteros ahí está lady puntero van a decir ahorita ya después de haberle hecho eso van a hacerle uno así ya el corazón quiten el corazón el corazón no lo ocupan el corazón nomás lo que va el corazón me encanta la cebolla el corazón lo que van a hacer es quitarle esto miren porque tiene corazón miren y tiene buen corazón y ya le hacemos así y les quedarán así vean quieren ver ustedes como le ponemos emoción ¿verdad? no a mí a mí así es cuando te gusta hacer algo vale así es cuando te gusta hacer algo y el platón blanco ahí está miren agarramos un platón de estos agarramos un platón de estos lo atravesamos aquí y vamos a empezar a decorar nuestro plato pues empezamos a jugar con nuestra imaginación como nos gustaría que nosotros se viera una comida como se ve una comida pues bien mezclada la pueden ustedes decorar decoradita vean aquí estamos aquí estamos y no nos vamos para ir a atender ah, enterado, copiado ahí está ok vean vean ok aquí ya tenemos una primera vuelta de camarones de camarones en aguachile ok quieren ver cómo va vamos a ver aquí así va miren de aquí lo pasamos acá y prácticamente están ya rojitos ya están cortidos ahora siguiente paso vas a andar como alacrán ahora agarramos los callitos y los ponemos en el centro todos los callitos que picamos van en el centro hombre los callitos son otro rollo dicen que son afrodisiacos y te lo vamos a preguntar a la Kenia ahí está vamos a dejar unos callos porque vamos a hacer callos también calientes allá con mantequilla que están bien buenos también entonces se da cuenta que aquí ya pusimos los callos ahora acomodamos la cebollita ¿cómo va la cebollita? bien acomodadita aquí deluxe la cebollita tiene que ir deluxe ok vean nomás la cebollita no va cortida la cuando va la cuando va la cebolla cortida en los tacos dorados aquí no en el marisco no va la cebolla cortida quien usted le venda marisco por la cebolla cortida tíselo para atrás la verga no compa compa aquí no mamá haga mi cebollita así pariente la cebolla no va cortida pariente la cebolla no va cortida lleva limón obviamente para no comerte limón para no te pongo el timer para que te suene ok ok hasta ahí estamos bien agarramos el pepinito el pepinito y empezamos a decorar caballones eh bien ahí está pepinito ¿quién me regala un tomate plebona? por favor está muy grande ay mi amor que te ama a ti que te ama a ti ok ok ahora pegamos una saladita a los a los callitos ahí está leve y vamos a usar el caldo este caldo que teníamos vamos a bañarlo por aquí ahí está el caldito mmm ese es el más chiquito ok guagraba eso amor yo estoy todo aguado y la Kenia dice que estoy bien bueno ¿sabes Kenia? ni la línea que el tomate está aguadito de un lado Kenia él está aguadito poquito estoy aguado yo a la verdad y aquí ando pobre lo aguado a la verdad grábalo grábalo vamos a sumar ok chavalones dice con sour cream me encanta verlo gracias Poblina agarramos tomate agarramos tomate lo partimos por la mitad ok le quitamos la cola y ahora lo que vamos a hacer es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y después que hacen esa marumba lo van a agarrar por el medio y le van a pegar otra cortadita hasta tener estos slices bellos y apetitosos que vamos a acomodar aquí ahorita se los voy a enseñar van a decir wow Larry you need to open the restaurant please no de la quina es que si yo fuera marisquero si yo fuera tortero si yo fuera si yo fuera tamalero si yo fuera albañil si yo fuera a lo que hiciera le pusiera el jundia y en todo tuviera éxito así nomás le los digo entonces la clave que es que todo lo hagas con amor que seas feliz que te valga madre la 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 todo bueno no nos vamos a poner tóxicos tranquilo estamos muy a gusto mucha comida está rico todo ok un aguacatón excepto un aguacatón excepta ok nadie me hizo caso pero un aguacatón excepta un aguacatón yo traje aguacatón me pasa no no ok 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 la grabé con la cámara si agarramos un aguacatón agarramos un aguacatón esto es un aguacatón si espero que lo hagas un poquito está más aguado que yo este aguacatón este sí está más aguado que yo ve y tan caro que está el aguacatón ahorita a dólar a dólar narinay vale así que si tiene una mata aguacate cuídenla con su vida que está a dólar narinay está bueno la que siempre ha dicho que te gusta ¿cuál? mi padre me hiciste y te la comí ¿cuál? ¿qué? me gusta ¿qué le gusta? cuando mide anda la pasta como la pasta que te da abajo y se la come ¿como panochita? es que cuando la mide y se la come y la le siempre ha dicho que te gusta esta verga es lesbiana porque no tiene marido ni nada a veces lesbiana verga ¿qué tiene? que tengo que la parrocha por favor la de iranquedia y luego ese ah verga se están destapando listos para mi obra maestra a ver ok me gusta ¿están listos? vean nomás mirar bien me viene guango me viene guango todos los marisqueros del mundo me viene plebe ahí está ahora lo que vamos a hacer es agarrar la salsa al baleado y vamos a darle el toquecito así las hacen así y agarran también la roja y ahí está y ahí está disponibles esta edición limitada fierro pariente la marisquera y la de comida yo revuelvo las dos siempre ¿qué les pareció mi platillo? Kenia ven evalúalo 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 bien evalúalo bien evalúalo yo quiero evaluarlo con nuestra nomás me tomé un trago a ver vean plebes a ver los leo dice Larry gracias Connie Cruz arriba Colombia ahí está miren ¿a poco a ustedes no les gustaría sorprender a su familia? no y ven el toquecito el cilantro le puse ahí como toquecito el pepinito todo acomodadito bueno para la verga pero pero ahí está la intención es a esa plebe ay no 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 gracias dice la salsa roja está riquísima dice Lucy González plebes me pesa me pesa me pesa viejo me me pesa viejo me pesa viejo me pesa viejo comérmelo está bien bonito me pesa viejo me pesa viejo new sauce hot sauce new hot sauce this is a limited edition the limited edition is for more chili is something around in the salsa so you very enjoy it secret ingredients secret ingredients and do you want to buy and try to salsaboleado.com enjoy it yeah only in the united states me pude peor otra vez ellos me entienden mi inglés gracias plebe muchas gracias bueno pues los dejo los quiero mucho les mando un abrazo kenia despidation bye nos despedimos con esta obra mire vean a su marido marido a su mujer consiéntela con callito con así con una es más esto lo pueden hacer igualito pero de salchicha ahí se las dejo de tarea lo mismo no ponganle salchicha usen menos limón porque la salchicha no hay que curtir aquí lo único que curtimos fue este camarón este vamos a ver cómo está cebollita querida un beso a mí me encanta la cebolla yo me la como así toda ya que te la comis toda mira tienes tres te como toda la cebolla tienes tres criaturas claro voy a trate un platón ay no qué bueno está esto plebe los tengo que dejar porque tengo que comer plebe fue un placer haberles compartido mi secreto dice english is very good great job larry thank you nae magaña los maricos con una chave son más buenos así pa así con un botón también ay 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 dice alguien aquí me puede decir cómo pedir las salsas yo te digo sol mira sol fijo comentario te digo fácil y sol es más vamos a ir a la página vamos a ir directamente cómo se ve la página pero a ver no me hace tu clave yo lo hago no me tienes confianza porque si no yo tuviera tu clave y todo ya sé mi amor ahorita sí te olvido es que estaba haciendo unos boomerangs con la colección de la niña ok nomás déjame abierto el internet para decirle cómo qué bien cómo está bien perrísimo enterado enterado copiado copiado plavi tuvimos que comprar aquel aquel comedorcito chiquito porque aquí siempre era un pedo para comer aquí porque estas sillas van metidas acá y las niñas son tan felices te meto sí la niña son tan felices porque ella dice de cuenta que también a gusto bueno cómo ingresar a salsa salsalbaleado.com wow Larry you amazing you amazing business 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 man wow bro so que ya que entran a salsalbaleado.com como dice aquí salsalbaleado.com elbaleado elbaleado.com ya por ejemplo está una una pequeña historia que no sé qué y aquí están las viejonas miren ahí están los paquetes vendemos de cuatro vendemos de seis ya que ya que estén aquí ya están todos los paquetes puede también seguirnos ahí en estas páginas por ejemplo aquí se va directo al instagram de salsa albaleado miren fire 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 ok venga su madre y entonces les quiero agradecer a todos porque dice quédate en casa y ahí están las salsas del baleado a ti sí te queda decir quédate en casa ahí está pleones ¿quién? nueve edición limitada ahí está que lo pongan que lo pongan en aquí adentro ábrele que lo pongan aquí adentro bueno pleones es que llegó 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 un amigo de nosotros pero nosotros todavía no tenemos contacto con alguien del exterior así que nos va a hacer el favor de dejarnos ok aquí pueden encontrar about the salsa hot sauce by the salsa y también pueden entrar y pueden ver ustedes que hay una sección de gorras estas gorras vean 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 que chulada estas gorras tan hermosas son de sway ¿cómo se dice sway en español amor? de panilla pana no ¿cómo se dice sway plebe? sway ¿cómo se dice sway plebe? thank you vean 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 tienen mis firmas son de gracias a todos les mando un abrazo plebes les quise compartir por ejemplo si quieren comprar la salsa pues se van aquí y ahí encuentran la salsa el baleado gracias por todo Dios me los bendiga y Dios esté con todos ustedes gracias de verdad gracias por todo el apoyo con permiso diles bye amor bye diles bye olivia ahí está y les digo bye y les deseo todo lo mejor cuince mucho Dios me los bendiga buenas noches oh gamusa es gamusa que panilla es gamusa de pana es de gamusa gracias plebe por sacarla es gamusa la gamusa se hace de lince el lince es el cuero más fino que tiene el lince esa madre es otro pedo plebes gamusa gracias a todos los que me sacaron que me dijeron no nos vemos en la noche en mi instagram en las confesiones si aquí no hay personas que nunca han entrado a las confesiones síganme en mi instagram y aparte a media noche yo me meto con confesiones no mías sino de otras personas bueno a veces también hago confesiones oh va a haber una señora que va a enseñar como utilizar los tildos estos 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 zapatos como digo estas cholas de hule no pues mejor ni que es son verga de plástico pues oh bueno estas madres y va a estar una señora ahí dándonos una clase tiene una tienda y aparte yo voy a regalar 10 que me quedan 6 si alguien de ustedes quiere una yo se la mando México, Estados Unidos, Guatemala Ucrania, donde sea nos vemos en la noche en mi instagram Dios me lo bendiga bye